El ciclo nuevo, todo el felicísimo, el rumbo de toda la vida, ahí viene ese aplauso para Víctor Guerra. 22 minutos y 22 segundos para los gobernadores y ese aplauso también para los primitivos, que les pierda la vuelta, fuerte aplauso para los primitivos. No está en segundo, ahí está volviendo la estadística, David Isabel López. Y el ciclo de Cáceres, ahí está, Víctor Ángel Pozán Sánchez. Y ahí está Ángel López Pastrana, fuerte aplauso para Ángelito y muy cercano de él, aumento de potencia. 23 minutos y 13 segundos, ya han tenido unos vueltos a nuestra meta. Tenemos por ahí todavía la bici Escoba, lo cual quiere decir que falta algún. Ya está el otro chico de cuello que viene rapidísimo. Y ahí viene la bici Escoba que marca fin de carrera. Fuertes aplausos para todos los conseguidos que de la meta ya está David López. Y ahí viene la bici Escoba que marca fin de carrera. Fuertes aplausos para todos los conseguidos que de la meta ya está David López.